En este proceso de llevar al relleno sanitario, quizá hay personas que tienen cierta cantidad de cosas, pero no tienen la posibilidad de llevarlo. ¿Se pueden coordinar con servicios públicos también para llevarlo al relleno sanitario? Sí, así es. Y así es la forma tradicional, la que hemos estado trabajando con la indicación de la presidenta Anapati, de mandarnos igual por vía WhatsApp de la solicitud. Lo único que pedimos es ponernos de acuerdo con cuatro cuadras a la redonda o a la manzana para que vayamos por un solo viaje y se haga un trabajo mejor en estas cuatro. De pronto llegamos y, ¿por qué no me dijeron o no me avisaron? O inclusive, peor aún, de que al otro día amanecen más cacharros o más basura en ese punto porque el vecino pensó que íbamos a regresar y no se había hecho. Entonces ya ahorita hacemos una coordinación con las cuatro manzanas alrededor de la persona que haya hecho la solicitud. Es nuevamente WhatsApp, ubicación, foto y si ya tienen la programación ellos, ¿cuál es la programación? Le damos un horario específico para sacar la basura y un día, por ejemplo, viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche ya no se puede sacar basura porque nosotros acudimos a las 6 de la mañana y con esto ya tenemos un 80%, no el 100%, nos gustaría, pero un 80% de margen de que no vamos a encontrar basura al siguiente día nuevamente después de que nosotros pasemos que es entre 6 y 8 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.